Estamos de vuelta, Carlos Roque nos tiene importante información departamental. ¿Qué ocurrirá, Carlos, con el ejército guatemalteco? Este es parte del tema de lo que estuvimos tocando al inicio de esta emisión. Hay muchas dudas, muchas reacciones al respecto de qué ocurrirá. Abandonarán los cascos urbanos, se dedicarán a las fronteras. ¿Qué es lo que tenemos en la provincia al respecto de este tema? Gracias, William. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros televidentes. Un poco respondiendo a esta pregunta, es el trabajo que está haciendo el ejército, precisamente en la frontera con el Salvador, en relación a un incidente que ha ocurrido en estos últimos días, hace algunos días, en ese país, la fuga de varios reos. Y precisamente hablando del ejército de Guatemala, realizan varios operativos en las fronteras con el Salvador para prevenir que los pandilleros fugados de la cárcel de ese país centroamericano se refugien en territorio guatemalteco. Dos de los diez fugados ya fueron recapturados en Honduras. El ejército de Jutapa hace una de las tareas de seguridad en las zonas fronterizas con el Salvador en los pasos ciegos en busca de los ocho reos que aún no han sido recapturados y que se fugaron de una cárcel salvadoreña. En base a la alerta que hemos recibido de la fuga de 10 reos pertenecientes a la Mara Salvatucha en El Salvador, hemos recibido instrucciones de fortalecer la seguridad en la línea fronteriza. Estamos coordinados con la Policía Nacional Civil sobre ese tema. En las próximas horas, la fuerza de tarea de Chorti también se unirá a los operativos, tomando en cuenta que estos reos representan una amenaza para Guatemala. Si es por la seguridad nuestra, está bien y esperamos que tengan éxito. El Salvador ha tenido muchos problemas con las pandillas, ¿verdad? Sí, eso es de todo el mundo conocido. Eso nadie lo extraña. Aún en el extranjero se sabe mucho más que aquí a veces. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión de Alguien Pérez. En otros temas, en el Hospital Regional de Occidente, los salubristas anuncian medidas, de hecho, para las próximas horas, todo porque no se les ha renovado el contrato. Realmente hay malestar. Toda vez que hay un convenio que la señora ministra firmó, donde ella nos había dicho que se respetaba la estabilidad laboral en el Ministerio de Salud Pública, más sin embargo, vemos que hay despidos. Ya que se vayan unos 30, 50 trabajadores más, esto ya es un despido masivo, más en salud pública, que en salud pública no se pueden venir a hacer cambios de la noche a la mañana, porque son servicios especiales, esenciales que se prestan. Tenemos el caso del renglón 036, que la Controlería de Cuentas ya dejó recomendaciones que se puede hacer para resolver esta situación, más sin embargo, se nos indica el día viernes, al mediodía, que el personal es retirado y el personal no puede abandonar los servicios, porque son servicios especiales y esenciales, por ejemplo, lavandería, intendencia, cocina, vigilancia, transportes, despacho de medicamentos, que ahí tenemos personal por contrato, en farmacia que tenemos personal por contrato y que va a entregar los insumos y medicamentos. Alrededor de 500 viviendas de la zona 4 de Huehuetenango carecen de agua potable, lo que ha causado la inconformidad de los vecinos que piden a las autoridades solucionar este problema. Según los afectados, el problema del agua potable inició hace cuatro años, sin embargo, los recibos de cobro han llegado pese a no contar con el servicio. Este es un sector que ha estado sin el abastecimiento de agua entubada que hemos tenido, sin embargo, el cobro de los recibos ha sido puntual, incluso en algunos casos hemos reportado excesos en el cobro del servicio. La causa del exceso en el cobro podría ser la siguiente. Según información de la municipalidad, se debe a que ingresa aire por la tubería y eso genera un recargo. Existe el proyecto de un pozo mecánico que fue inaugurado hace varios años y que supuestamente beneficiaría a este sector. Este es el documento o la escritura donde consta que fue hecha la donación hacia la municipalidad para la perforación del pozo mecánico. Y este es el acuerdo, el acuerdo municipal, donde avalan la municipalidad que se iba a perforar ese pozo y que iba a ser de beneficio para más de 5 mil familias en el sector de la zona 4. Los vecinos ven el mencionado proyecto como una solución a su problema. Creemos que esa pudiera ser una solución para nosotros, ese proyecto ya está inaugurado, abastece de agua. Además indicaron que si no se restablece el servicio, no van a pagarlo. Ahora nosotros vamos a reunirnos, en primer lugar, que si él nos va a mandar agua, que nos manden los recibos, pues si no, nos vamos a pagar. Para suplir la necesidad del vital líquido, los vecinos de este sector tienen que comprar garrafones y en ocasiones se reúnen para pagar una cisterna privada. Por una Guatemala en Paz, Giancarlo Recinos, Noticiero Guatevisión. 14 mil maestros regresaron a las escuelas de San Marcos. Sin embargo, hay quienes nuevamente se enfrentan a necesidades de infraestructura inmobiliaria. En la escuela de preprimaria Concepción Viuda de Susville de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, se tuvo copo limitado de un poco más de 400 estudiantes debido a la falta de espacio, sin olvidar la falta de escritorios. Para poder ubicar bien a los niños unas tres aulas más. Lamentablemente el espacio físico es insuficiente, no tenemos espacio para hacer más aulas. Esa es una limitante. La siguiente es mobiliario. Escritorios no contamos para todos los niños. Entonces nos vemos en la necesidad de pedir, de tener que pedirle al padre de familia que pueda traer su escritorio. Los terremotos continúan dejando secuelas, pues para el año 2017 hay algunas escuelas como la tipo Federación Ulises Rojas de San Marcos, que aún no ha sido reconstruida. A raíz de los terremotos quedó dañado el salón principal y esperamos en Dios que este año las autoridades pongan cartas en el asunto. Por su parte, los padres de familia esperan que este nuevo ciclo escolar, los maestros optimicen el tiempo para mejorar la calidad educativa de sus hijos. Esperamos que los maestros sean bastante responsables con su trabajo y que a conciencia enseñen a los niños y que no se dediquen solamente a enseñar lo que es idioma español, matemáticas, sino que también no se olviden de seguir inculcando los valores. En los 30 municipios de San Marcos esperan a 290 mil estudiantes que serán atendidos por 14 mil maestros. En una escala de 1 a 10, el representante de la sociedad civil de Xuchitepeque calificó con un 2 la administración municipal de Manuel Delgado, alcalde de Mazatenango, señalado de falta de visión de desarrollo. La actual administración municipal de Mazatenango y su corporación municipal han hecho un mal papel en su primer año de gobierno, señalan representantes de la sociedad civil. En una escala de 1 a 10, yo lo calificaría con un 2 o un 3. Y era lógico que en el primer año no se viera el trabajo municipal que se espera por parte de los vecinos de la ciudad de Mazatenango. Mazatenango es una ciudad que va creciendo desordenadamente y es importante que existan planes de reordenamiento, dijo Cianín. Lo que a nosotros nos debe de preocupar es la visión que se tiene desde el punto de vista de la municipalidad, de qué es lo que debe de hacerse para mejorar o poner a la ciudad de Mazatenango en las vías de ser una mejor ciudad. Y eso no lo vemos lamentablemente. Agua potable, educación, ordenamiento y seguridad son ejes que no han sido fortalecidos en la actual administración municipal. En cuanto a armonía, en cuanto a ornato, en cuanto a posibilidad de ser una ciudad más atractiva para la inversión que va a la que tiene que generar empleo. Hoy, el edificio municipal permaneció cerrado. Por una Guatemala en paz, Cristian Incosoto, Noticiero Guatevisión. Una donación de 20 mil dólares recibirá un proyecto que promueve el ecoturismo en una comunidad del municipio de Livingston, en Izabal, donde recibir visitantes se ha convertido en una fuente muy importante de ingresos económicos. La conservación y protección a la naturaleza ha permitido que la aldea Plan Grande Queueche reciba un beneficio económico, el cual servirá para el reforzamiento del proyecto de autogestión turística que manejan los comunitarios. Aparte de buscando una alternativa económica para el desarrollo de la misma comunidad, están aportando también para el manejo del área protegida. Para nosotros, como entes administradores, es importante la participación comunitaria en el manejo de la misma. Estaríamos invirtiendo un pequeño fondo de 20 mil dólares. Es un aporte que da la Embajada de Alemania a través de KFWB, manejado por Fundaeco. Una de las contrapartidas del comité es la reforestación y la protección de los remanentes que están alrededor del proyecto. La comunidad cuenta con senderos, hotel, restaurante y un ambiente natural propio del área tropical, la cual forma parte de la ruta turística Caribe Maya, que promueve el INGUAT. Pero comunitarios solicitan apoyo a la autoridad local para la reparación de las vías de acceso y que el turista tenga facilidades para llegar. Sí, es muy importante que el alcalde de aquí de Livingston que nos eche la mano de apoyar la carretera, porque la carretera se mira muy ya todo desechado. Entonces, que nos apoye, que nos arregle, nos beneficie de lo que estamos en el turismo comunitario y más que todo, beneficie a toda la comunidad entera. Luna Guatemala en paz desde Izabal, Antonio Stiguard. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde tendremos más información de la provincia. Así es, Carlos. También monitorearemos cómo está la situación del volcán de fuego y el tema de la ceniza. Precisamente hablábamos con Marisol Padilla hace unos instantes y antes de presentar el estado del tiempo, nos afirmaba que debíamos estar pendientes de la situación del aire para dónde está corriendo la ceniza de este coloso. Posiblemente se habla de efectos en Antigua, Guatemala y Chimaltenango, pero estaremos pendientes de lo que digan las autoridades en este caso. Gracias, Carlos. Gracias, Marisol. Buenas tardes. Vamos adelante con el informe del clima. Muy buenas tardes, amigos televidentes. A través de Noticiero Guatevisión le informo las condiciones del clima de este día martes, donde persiste un ambiente cálido en todo el territorio guatemalteco, con temperaturas frías durante la noche y la madrugada. En los próximos días tendremos el acercamiento de un nuevo frente frío, lo cual podría provocar la presencia de lloviznas al final de la tarde o comienzo de la noche. Condiciones actuales del tiempo, según nos ha informado el INSIBUM, cielos completamente despejados en todo el territorio guatemalteco. Las temperaturas bastante frías durante la noche en la meseta central y occidental, un grado centígrado en el departamento de Quetzaltenango, cero grados en Totonicapán, cuatro grados en Huehuetenango y San Marcos, ocho grados para Zacatepeque, Cichimaltenango y Ciudad de Guatemala podría bajar a los 11 grados centígrados. Contrario a estas temperaturas, la costa sur se mantiene cálida entre los 20 a los 35 grados, Chiquimuli, Zacapa, entre los 18 a los 36 grados, el Progreso con máxima de 32 y Jalapa con máxima de 30 grados. La costa de Jutiapa podría subir a los 36 grados, Petén con 33, una noche bastante fría en el departamento de Quiché con un grado centígrado, mínima de entre los 0 a los 1 grado centígrado y vamos a tener calor al mediodía con 25 grados. Las Verapaces entre los 6 a los 28 y el departamento de Izabal con una máxima de 31 grados. Vamos a conocer ahora la perspectiva del clima. Más en los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala persisten los cielos parcialmente nublados, alguna tendencia a lluvia o llovizna podríamos tener hasta el final de la tarde o noche del día jueves y viernes por acercamiento de frente frío, 26 grados centígrados, la temperatura más alta, la mínima entre los 11 o los 12 grados. Esta tarde tendremos luz solar hasta las 17 horas con 46 minutos. Les saludo Marisol Padilla, nos vemos en la segunda emisión de Noticiero Guatevisión a las 18 horas. Cambiamos de tema y ahora conozca los rasgos históricos del municipio de Esquipulas en el departamento de Chiquimula, en donde este mes ya se pueden observar movimientos de visitantes y también los peregrinos. Venido desde muy temprano a velar al señor de Esquipulas, La Basílica de Esquipulas es un templo de estilo barroco ubicado en la ciudad que lleva su nombre y que alberga a la imagen más venerada de Centroamérica, el señor de Esquipulas. Es el templo católico más grande de la región y del sur de México y el único en América con cuatro torres de campanario, lo que lo convierten en un templo extraordinario. Es considerado el principal recinto católico de los peregrinos centroamericanos y uno de los más visitados en el mundo. Anualmente, unos cuatro millones y medio de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de un millón quinientos mil lo hacen en los días cercanos al 15 de enero, día en que se festeja al señor de Esquipulas, y otros lo hacen el 9 de marzo, día en que se conmemora la llegada de la imagen a la ciudad de Esquipulas, hecho ocurrido un jueves 9 de marzo de 1595. Sobre una plataforma de 100 metros de largo por 50 de ancho y orientada de norte a sur, se levanta la impresionante basílica de 60 metros de largo por 30 de ancho y 18 de altura en su parte central, en que se colocó un reloj que según algunos fue dañado por una descarga atmosférica y según otros por los terremotos de Santa Marta. En los cuatro extremos se levantan las torres de 50 metros de alto, donde se encuentran los campanarios en el tercer nivel de la torre frontal derecha. Algo que cabe resaltar es la tinaja Chortí, que se levanta sobre la cúpula y de ella emana un corazón, espiritualmente se le conoce como el corazón de Jesús, que bendice al pueblo Chortí. Hablar del templo y de la imagen del Señor de Esquipulas es hablar del trabajo de los misioneros en estas tierras del oriente, que fue dando poco a poco su fruto. Luego de tantos esfuerzos fue creciendo la cristiandad, aumentaron los bautismos y el amor a la nueva práctica religiosa. Por esos años los habitantes del lugar deciden mandar a esculpir una imagen de Jesús, de quien tanto les habían hablado sus evangelizadores. En el año de 1594 la cosecha de algodón fue muy grande y lograron reunir una buena cantidad de monedas de plata para poder lograr sus deseos de tener la imagen de un crucificado. Durante la época colonial, Crío Cataño destacó como uno de los más grandes escultores del reino de Guatemala. Llegó procedente de Portugal más o menos en el año de 1580, año en el que contrajo matrimonio con Catarina de Mazariegos. Algunos especialistas coinciden en afirmar que su formación artística debió hacerse en Portugal o Italia entre los años de 1556 y 1575. Su taller estaba instalado en la calle de los Pasos Perdidos y ahí se daban cita un gran grupo de artistas que trabajaban cada uno en su especialidad. El taller de Crío Cataño, a comienzos del siglo XVII, era uno de los más grandes y mejor organizados de la ciudad de Santiago. Sin lugar a dudas, el trabajo más famoso realizado por Crío Cataño fue la imagen de Jesús crucificado de Esquipulas. Como siempre, finalizamos esta emisión con las imágenes del día. Estas fueron difundidas por diversos medios internacionales y en ellas se observa a uno de los supuestos atacantes de la discoteca La Reina en Estambul. Esto que ocurrió en Turquía el 1 de enero de 2017 y que dejó al menos 39 fallecidos y decenas de heridos. Se trata de un hombre que aparentemente dice ser el presunto sospechoso del ataque. El video parece ser de un teléfono celular donde se le observa caminar por las calles de Estambul. Sin embargo, solo observa a la cámara y no habla nada. Las autoridades turcas confirmaron que le están buscando y también confirmaron la detención de al menos ocho personas relacionadas a este terrible caso. Los dejamos con estas imágenes. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las seis y a las nueve de la noche. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!